El siguiente tema se llama pillante de Oblivion 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 ¡Gracias! 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 La verdad es como estamos pasando No hay que dejarnos de bien con los políticos La música nos une Olvidemos toda esa mierda que nos vende todos los días Y mantengamos unidos por la música Eso se llama ¡NOMINACIÓN! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!